Diego Rivero, vendrá el remate de Rivero con el partido cero a cero, arco de la calle Alcina defiende Independiente, vamos por el gol, vamos por la victoria, vamos para quedar a un punto del líder, viene el centro, arriba el cabezazo, busca Marronca, le quedó ahí ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Schiavi! ¡Gol! 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 ¡De boca, de boca, de boca, grítalo conmigo! El flaco Schiavi alcanzó a empujarla para dejarla contra el caño de la mano derecha para colocar la pelota bajo el techo de Piola a los cinco minutos del segundo tiempo nos ponemos a un punto del líder Boca 1, Independiente 0, mirá, mirá la monada un festejo descomunal, imponente, conmovedor, alucinante ¡Morrocotudo! ¡No hay nada que hacerle! ¡Hinchada, hinchada, hinchada y una sola, hinchada la de Boca, las demás son ¡Uy, me olvidé la letra, podés creer!